Hablamos de la falta de control que hay, la falta de conciencia ciudadana en medio de esta pandemia. Nos vamos a Pasco con imágenes que se conocían en el fin de semana de una Duma que se estaba realizando y los comerciantes, por supuesto, trabajadores y la ciudadanía en general que se quejaba justamente por la falta de control, la falta de protocolo. Ellos están obligados, al igual que todos nosotros, a cumplir con estas medidas de seguridad, muchos pasibles, por supuesto, cierres de locales, de negocios y demás. Bueno, allí se daba con total impunidad, a plena luz del día, una Duma con más de 2.000 personas asistentes. Ahí estamos viendo cómo a través de un vehículo, de un auto, están filmando lo que era la convocatoria. La cantidad de gente que se estaba dando cita allí con una Duma fuera de protocolo. Hicieron los vecinos, viralizaron, por supuesto, este material. Ahí podemos ver las fotos, las imágenes. La gente sin distancia social, sin barbijo, un espectáculo público masivo que no está autorizado, no están autorizadas estas clases de eventos. Y allí en Pascua, al sueste de la provincia, pareciera que se han olvidado las autoridades de ejercer los controles y de que estamos atravesando la segunda ola del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!